Bueno, este, estamos empezando un video y empezamos porque Marco recibió una ayuda de una persona, yo no sé si vas a decir el nombre público o privado, verdad, pero como sea. A toda su familia, a mis hijos, también dice Vansito Keigan y López hasta Pensilvania, lo mandó, este, Dilcia Xiomara Mendoza, ahí donde quiera que te lo traen, muchas gracias, de verdad, aquí le vamos a hacer la entrega al Marcos, de los niños y tal vez que me dijiste. Yo me llamo Marcos. Ahí está, Marcos nos dio unas palabras para la muchacha ahí, no es doñita, ni lo que es mucho. Primero, que nada, buenas tardes a todas esas personas que van a ver este video, y ¿cómo es que se llama la muchacha? Dilcia. Dilcia, muchas gracias, la verdad, este, te lo agradezco de todo corazón, éxito en tu vida, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y échale ganas y gracias. Así mero, ahí está Marcos ya con su olivita, creo que le dio una gran ayuda, de verdad, en nombre del grupo, te saludamos y bendiciones ahí donde quiera que nos vayas a ver, de cualquier parte del mundo, Pensilvania dijo, no sé dónde, Pensilvania, se voy a bajar. Por allá de aquí, donde yo no conozco, solo una vez llegamos. A ver, no tengo ni idea de que sería Pensilvania. Pensilvania, la cosa que está desde allá es gracias por lo que le mandó a nuestro amigo Marcos. Marcos, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos? Ah, ¿qué pasó? Me dejó porque yo te caí de borrón. Sí, yo que sí iba a ir. Ah, que se andaba despidiendo y eso que andaba diciendo los quiero mucho. Está como Roma, pasó como tres años diciendo que ya se va y que ya se va y que ya se va y que ya, nunca se iba. La otra vez estaba diciendo a sus cuates, ya me voy muchachos, nadie le creía, después ya no lo vieron, ya se veía ido ya. Algo así está Marcos que está diciendo que ya me voy, ya me voy y no se fue, después va a empezar a decir ya me voy, ya me voy y no se va, después va a decir hasta que ya nadie le crea y se va a ir. Bueno, que no diga nada, así se va y va a ser como una sorpresa. Ah, sí. No, porque imagínate que si sigo así, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, la gente le cae más, la gente no le va a gustar, no es que nos va a aburrir y ya cuando sienta, boom, ya no estoy, ya no se va, ya no se va, ya no se va, ya no se va, ya no se va a aburrir, ya no se va a aburrir. Y aquí, ¿cuál sería tu meta si estuvieras allá trabajando? ¿Cuál sería la meta para venirte? Sí, yo quiero hacer, bueno, comprar un terreno y hacer una mi bonita casa y bueno, y comprar otras cosas. ¿Preguntame a mí? Sí. ¿Qué harías, Marcos? Lo primero, lo primero, le daría gracias a Dios por esa gran oportunidad, compraría mi pedacito donde vivir para empezar, va, y hacer mi casita, ya después con el tiempo, si Dios me lo permite, y me lo va a permitir algún día, no sé, este, si Dios me lo permite hacer ahí una mi tiendita para empezar desde abajo, va, con lo poquito que me dio Dios y agradecerle, va, eso es mi meta mía. ¿Botas? Yo me iría para Estados Unidos para darle algo mejor a mis hijos y comprar otro, o un mi terreno, ahí otro, yo ya tengo uno, bueno, aparte de... Te voy a comprar un mi terreno para mis hijos, porque uno nunca sabe qué destino traen mis hijos también, este, tener una vida cómoda ahí a mi esposa y hacer un mi, bueno, dedicarme, dedicarme a algo, en algo, y enfocarme en algo, algún negocio, algún trabajo que pueda yo poner aquí en Guatemala, digámoslo así, y pues venir a ministrarlo, va, oye. Ah, sí. Chiqui, chiqui, ¿y vos por qué te quisieras ir? Ah, yo quisiera ir a trabajar y... Ella no hace nada, ya no hay escándalo. No, ah, yo no, no, la mañana ni descanso. ¿Apú chiqui? Ah, pues yo quisiera hacer una a mi casa y... ¿Onde? ¿Ven a la luz? ¿Se piensa bien? Una a mi casa, bueno, y ahorrar mi dinero y a más después que va a tener a mis hijos. Eh, darle, este, ¿algo mejor? Y llevarse a vivir al marido en la casa. ¿Y el marido se va a vivir en otra casa? No, él va a vivir en la calle, el correo. ¿Qué quiere hacer en su casa en San Carlos? No, me mira, pues. Para las mujeres que quieren hacer casa, se van a tener que llevar al marido a vivir a la casa. O tal vez no llevarla a vivir al marido. A veces no sabemos cómo van a hacer a los hijos, entonces le pueden dejar a su mamá a la casa. Y ya cuando, como no todos somos permanentes, estar en esta tierra, ¿verdad? Y cuando ya tengamos nuestros hijos y nuestra mamá nos falten, ya le podemos heredar algo a nuestros hijos, algo mejor para ellos. O sea que digamos que si vos construís una casa, y después le dices a tu mamá que salga de la colonia y se vaya a tu casa. Mira, pues. ¿O cómo? Yo no sé cómo se llama la mujer que mis hermanos van a tener, van a querer toda la vida mi mamá, que tenga amor de ellos y todo eso. Ah, bueno, sí. Entonces, va a tener en donde ya vivir mi mamá para que no se esté amargando la vida. Y este, ¿cómo? Va a tener, ah, va a tener en la vida. ¿Y cuando te casés? Ah, cuando yo me case. ¿Te traes al marido a vivir? Ah, sí, me voy ahí o si no yo me voy a la casa de mi marido. Te lo tienes que traer. Sí, sí. En conclusión, se lo tiene que llevar. Pues sí, eso es lo que yo dije. Yo no dije que vas a abandonar a tu mamá. Yo no dije que ibas a abandonar a tu mamá. Yo nunca, yo digo que te vas a llevar a vivir a tu marido, a tu casa. Porque en la casa, yo por eso te digo, la casa va a estar ahí por si acaso pasa eso. Y también yo voy a vivir con mi hija. ¿Y tu mamá se queda sola en la casa? No, la Jackie, la Jackie busca marido. Hay que poner un título ahí. Ah, bueno pues, vamos a cambiar el título. En vez de ayuda a Marcos, busca marido a la Jackie. No, la Jackie tiene más. Y por si alguna vez no funcionan bien las cosas, entonces el hombre lo paga y se deja. Entonces la Jackie ya tiene su casa. Mira, la Jackie. Ah, sí, Jackie. ¿Y dónde tenés tu casa? A veces el hombre, las mujeres también a veces. Las mujeres también, las mujeres también ven a un hombre bien cuadradito y ya se van a mordiendo los labios. Yo lo he visto. Ay, no, mi labio no está mordido para que te des cuenta. A mí no. No, aquí el único fiel es Marcos. Aquí el único fiel que estamos aquí es Marcos. Ahí sacó, a ver. O sea, ¿cómo es eso? Que aquí todos los del canal han permanecido sin novia durante un año. Ni novios, eso es increíble. Yo acepto, yo he tenido novias y durante lo que va de este año. Escuchen, pues, escuchen, escuchen. Durante lo que va de este año, desde que empezó el canal para acá, he cambiado y he tenido al vez como tres o cuatro en un año. Como que no soy muy estable, que digamos. No, mira, mira, lo más bueno que he tenido yo es respetar hasta hoy, gracias a Dios, ¿qué te puedo decir de qué? Como que no te crees. Como que no te crees, ya no te crees. Yo respeto, como que no las convences todavía. Marcos, como quisieras que sea tu mujer alta, delgada, colocha, llenita, bajita. Decime una cosa, Marcos, ¿qué es lo que más te importa en una mujer? No, ya, deja, deja, que el marco vea. Que no sepa con que me quieras y me lo demuestre, pero que no sepa hacer nada. Y al que me toca a mí trabajar y a tapar el 70, ahí sí. No, está muy malo. No, bueno, tiene un punto, tiene un punto. Tiene un punto. ¿Por qué? Porque pueden haber mujeres que te atienden bien y te están viendo la cara igual. Ajá. ¿De qué te sirve eso? Decime que solo te eches tu... Pues sí. Mira, Marcos, Marcos, lo que más le importa es que le sean fiel. En un caso es lo que más le importa. ¿Qué es lo que más le importa? Chia, ¿qué es lo que más te importa de un hombre? Para tu novio, digamos. Para mi novio. Sí, lo que más te importa, digamos. Ah, para mi novio es para que, así como dijo Marcos, que me sea fiel. Para mi novio, digo. Ah, no, para tu marido. Como están hablando de novio. De marido, de lo que sea, o sea, en general. O sea, si solo tu novio, o sea, que tu marido no... ¿Qué es lo que su marido va a ser su novio? ¿Qué es lo que va a ser su marido? ¿Qué es lo que me gusta? O sea, a mí sinceramente... Ya que aunque le tengo que madrugar a Marcos, también quiere una mujer bien. A mí una de las cosas que más me importa, no sé si es la que más me importa, pero es la forma de ser. No, es lo mismo que me importa. No, sí, la forma de ser de la persona, mira que... Yo he tenido algunas novias que son bonitas, pero su forma de ser no me... Deja mucho que desear. No somos compatibles, siento yo. Aunque ella me quiera, pero tiene una forma de ser que yo no... No te agrada. No me agrada. Yo también la quiero, siento. Mejor me gustarte. Sí, yo también la quiero. Yo siento que la quiero, pero es que la forma de ser no nos ayuda, siento yo. Si tenés un punto siendo novio, es un punto malo, mejor retirarte. Sí. Porque en tu hogar van a haber pleitos por ese puntito, por esa manchita que tenés desde un principio. Mirá, de hecho, que uno cuando es novio de una persona, novio o novia de una persona... ¿Cuántas como conociste a tu mujer? En convivencia. Ajá. Bueno, en otro video va a contar botas. En otro video va a contar botas, cómo conocí a su esposa. La historia ahí nos va a traer botas de cómo conocí a su esposa. Nos vemos. No va a ser al rato, sino que dentro de unos días quizás. Nos vemos, hasta la próxima.